Buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué son los test containers, cómo te van a ayudar a poder probar tus aplicaciones haciendo los test de una manera mucho más fácil, cómoda y fiable que si utilizases sencillamente un Docker Compose dado que en este caso los test containers son una manera mucho más ligera de poder probar cualquier tipo de base de datos, broker de mensajería, navegador web, etc., utilizando en este caso precisamente esas dependencias como si fuesen código configurable dentro de tus propios test lo cual te da un control bastante más absoluto de cómo funciona al respecto y es compatible con una gran mayoría de los lenguajes de programación con lo cual te va a resultar súper útil y al final trata de convertirse en el nuevo estándar. Así que espero que te guste este vídeo, que sea de utilidad y si es así puedes darle un like, suscribirte, compartirlo y tienes abajo todos los enlaces a mis redes sociales y demás productos. Así que espero que te guste y comencemos. Muy bien, y en este caso estamos en la página oficial de los test containers. Aquí como ves básicamente lo que nos permite es que se pueden hacer test unitarios o de integración al final con dependencias reales porque al final uno de los grandes problemas que tenemos normalmente cuando se hacen los test es que hay servicios externos como es precisamente llamar a base de datos, a brokers de mensajería o en definitiva a otro tipo de servicios que estamos utilizando que al final tenemos que falsear, es decir, moquear los resultados que esperamos y entonces en estos casos como está realmente falseado siempre va a funcionar bien porque es como nosotros lo hemos predefinido al respecto. Bueno, pues en este caso con los test containers que es una librería open source y que se diferencia principalmente porque lo que puedes hacer es tener instancias mucho más ligeras exactamente de bases de datos, como os he dicho, brokers, etc. ¿Cómo funciona? Al final lo que estamos teniendo son dependencias de test como código, ya lo dice aquí, no más mocks o configuraciones de entornos complicados. Al final lo que vamos a hacer, en nuestro caso que es Java con Spring Boot, es tener de la siguiente manera, como veis, por ejemplo en este ejemplo que nos está creando un contenedor genérico que va a tener a Redis y va a exponer un puerto, pero igualmente podemos nosotros definir con una serie de dependencias si queremos que sea una clase concreta, por ejemplo un contenedor de una base de datos de Postgre o de cualquier otro tipo que necesitemos que sea algo exacto y preciso. Al final todo esto va a correr de una manera bastante ligera y útil y como veis aquí, bueno, pues en definitiva se puede hacer con básicamente muchos tipos de lenguajes de programación de todo tipo, pero en nuestro caso sencillamente vamos a utilizar los que vienen siendo de Java y Spring Boot. Como veis aquí, estas son algunas de sus principales servicios que se pueden dockerizar, bueno, utilizar en este caso y vamos a necesitar, pues eso, básicamente docker para que funcione. Y aquí estamos diciendo, bueno, un poco más de cómo nos ayuda. Así que, ¿cómo vamos a probar esto en una aplicación de Spring Boot? Bueno, pues por suerte para ti te tengo este proyecto que es aquí, que es de la página oficial de la gente que crea los test containers, ¿vale? Esta librería en general, pues tienen este ejemplo que te voy a dejar el link en la descripción, que es el que vamos a utilizar en este vídeo. Es un ejemplo sencillito precisamente de cómo utilizarlo con Java y Spring Boot. Aquí tenemos todos los detalles al respecto de lo que necesitamos, que en el caso de que utilicemos Maven, como va a ser este ejemplo, necesitaremos solamente el JDK17 instalado, tener también docker, ¿vale? De funcionando y por lo demás será clonarlo. Os voy a explicar qué partes tiene este código y luego también vamos a ejecutar el test al respecto. Así que, vamos a ello. Muy bien, y ya estamos aquí en el proyecto de guía de los test containers. En este caso, os estoy mostrando aquí el POM XML con las dependencias clave que vamos a necesitar al respecto. Aquí veis que tenemos ya unas propiedades definidas, que será nuestra versión de Java y la versión de los test containers. En este caso, la 1.19.8. Os voy a ir mostrando también algunas dependencias que aquí tiene las básicas, como puede ser Spring Boot Starter Data JPA, el Starter Web. Aquí tenemos de PostgreSQL el Runtime, ¿vale? Que esto es básicamente para que nosotros podamos comunicarnos con la base de datos de PostgreSQL, que en este caso va a ser en un test container. Luego tenemos Spring Boot Starter Test y aquí es donde empiezan ya precisamente las dependencias referentes a test containers. Vamos a tener dorg.testcontainers.junit.jupiter. Vamos a tener también la de test containers de PostgreSQL, porque en este ejemplo vamos a usar una base de datos de PostgreSQL, que al final será como que tengamos un objeto de la base de datos y vamos a meterle dinámicamente las propiedades de los puertos de conexión, etc. Y luego, aparte, esta dependencia es básicamente para poder hacer peticiones REST de una manera mucho más simplificada al respecto, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir viendo en qué consiste esta demo, que es, vais a ver muy sencillita, pero es un ejemplo bastante válido. Vamos a tener lo primero aquí, en demo, en Customer, ¿vale? Nuestra clase Customer, que va a tener las anotaciones de Spring Data JPA muy típicas. Entity, Table, tiene un ID, que en este caso es de Generation Type Identity, es decir, que va sumándose de uno en uno. Va a tener un nombre y un email. Hasta este punto, Getter Setters, muy sencillito todo. Después, ¿cómo vamos a interactuar con esta aplicación? Pues, obviamente, lo más típico, haciendo una API REST. Y en esta API REST vamos a tener nuestro Customer Controller, que tiene la anotación del Test Controller. Vamos a inyectarle aquí nuestro Customer Repository, que eso lo vais a ver ahora aquí, que es el de Spring Data JPA. Y llamando al Endpoint de API Customers, vamos a devolver directamente aquí todos los Customers que tenemos utilizando, pues, precisamente nuestro repository. Al final, este es un ejemplo muy sencillo. No respetamos capas, ni hacemos ninguna arquitectura, ni patrón raro, como hemos visto en otros vídeos, como es con la arquitectura hexagonal, etc. Esto es solo para que sepáis cómo funcionan, precisamente, los Test Containers. Después tenemos aquí nuestro Customer Repository, que extiende de JPA Repository. Le damos los valores a los dos genéricos y ya estaría bastante sencillo. Lo siguiente que tenemos ya es el Main, que no tiene mucho más al respecto. Y ahora sí, estamos en la parte de los Test, del Customer Controller. En este caso, como estáis viendo, estamos usando un Test, que es de Spring Boot Test. Es decir, que esto va a levantar una instancia de la base, bueno, de la aplicación entera, con todas las dependencias que eso implica. Las dependencias que tiene, en este caso, sería, precisamente, la base de datos, que es la de PostgreSQL, ¿vale? Entonces, otra cosa que nos he dicho es, precisamente, el hecho de que, como veis aquí, se van a añadir dinámicamente estas propiedades. Porque, una vez que nosotros tenemos puesto una base de datos con Spring Data JPA, si no rellenamos los valores de conexión a la base de datos, daría un fallo y, por eso, nos fallaría la aplicación. Esto es algo muy típico, pero, como veis, por ejemplo, aquí, en el Application.Properties, directamente, estamos diciendo que inicialice el modo. Pero, no tenemos, básicamente, la conexión a base de datos. Eso lo haremos aquí. Entonces, ¿cómo funciona al respecto? Bueno, básicamente, le damos a la aplicación un puerto de inicio aleatorio, que ese puerto va a ser este que tendremos en esta variable, utilizando el local server port, ¿vale? Una vez que tenemos ese puerto, al final, aquí definimos nuestra base de datos de PostgreSQLContainer, que esto viene de la dependencia de ORG3Containers. Y aquí decimos la imagen de Docker que queremos, ¿vale? Yo la he cambiado por una que ya tengo para que no se la descargue, que es la de PgVector, pero aquí, por defecto, venía la de Postgre16Alpine. Ya cada uno que ponga la que quiera, pero, en definitiva, tiene que ser una imagen de Docker de PostgreSQL. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro objeto de Postgre, lo que vamos a hacer es que, antes de todo, ¿vale? Con el B4All, vamos a darle a que se inicie la base de datos. Luego, después de todo, lo que vamos a hacer es que se pare, después de todos los test. Y con la anotación de Dynamic Property Source, lo que vamos a hacer es configurar, en este caso, las propiedades de, en este caso, de Spring Data.jp. Como veis, le vamos a pasar la URL, un usuario y un password. Y eso es porque a este Postgre, veis que lo llamamos con los métodos por referencia, que son los dos puntitos, y vamos a obtener la URL de JDBC, vamos a obtener el usuario y la contraseña. Así, de esta manera tan sencillita, ya tendríamos configurada una base de datos, que en este caso es con código, y sin tener que haber definido nosotros ningún tipo de archivos externos, ni tener que haber ya tenido lanzado directamente nuestro archivo de Docker Compose, que es como haríamos en otras circunstancias, ¿vale? Luego, después, lo que tenemos aquí es precisamente nuestro Customer Repository, y lo que vamos a hacer, que está aquí con el autowire, porque se inyecta, y lo que vamos a hacer es que antes de cada test, aquí lo que estamos haciendo es utilizando la librería de IoT REST Assured, que es la que visteis antes, que es para simplificar los tests a la hora de hacer peticiones REST. Básicamente es que le decimos que la URI base, es decir, la URL base, a la cual va a llamar es localhost, más el puerto, que es el que inicia aleatoriamente nuestra aplicación de Spring Boot, y vamos a borrar todos los registros después de cada test, de esta manera, ¿vale? Al final esto es una manera muy simplificada de probar todo esto, como ya os había dicho. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro test? Nuestro test lo que va a hacer es, básicamente, de que tiene que tener todos los Customers. ¿Cuáles son todos los Customers? Estos dos, ¿vale? Veis aquí que los creamos, luego lo guardamos en, aquí básicamente llamando al Customer Repository, y aquí es cuando utilizamos la librería, que lo que hace es, de una manera muy dinámica y cómoda, utilizar estas expresiones para saber de que todo ha funcionado correctamente. ¿Cómo es? En este caso es given, es decir, dado, en este caso, un content type, es decir, de que va a ser de tipo JSON, cuando hacemos una petición de tipo get a API Customers, y como ya hemos configurado la URI base, solamente hay que poner esta URL, ¿vale? Hacemos las validaciones, que es entonces, nos dará un status code 200, y el body, en este caso, poniendo el punto a hacer referencia a, como devolvemos una lista a la raíz, de que va a tener hash size, es decir, que tiene una cantidad, una longitud de dos, porque vamos a tener los dos registros, pero estos se podrían ir poniendo más condiciones al respecto, ¿vale? Ya cada uno puede profundizar en esta librería como quisiese. Muy bien, y una vez ya estando aquí, ya tengo los servicios, tengo a Docker conectado, pero como veis, no tengo aquí ningún archivo de Docker Compose que esté corriendo y funcionando, ¿vale? Esa es la gracia, que aquí no tengo nada al respecto, solamente tengo que tener Docker funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser muy sencillo, va a ser básicamente darle al método y vais a ver que no tiene ninguna complicación. Le damos clic al método y ahora ya va a empezar a ejecutarse y os voy a explicar lo que hace de los primeros pasos al respecto, ¿vale? Se ha ejecutado en un segundo, ha sido muy ligero al respecto. Entonces, lo que ha hecho aquí al principio es, antes de iniciar la aplicación de Spring Boot, veis que ya aquí tenemos información de los test containers al respecto. Ha encontrado básicamente mi entorno de Docker, luego después ha encontrado también la IP que es localhost, ha visto aquí algunas versiones, ve que tengo Docker Desktop, el total de la memoria, y en mi caso, como ya ha detectado que tengo Docker y también ha detectado que tengo la imagen en la cual me he querido descargar, que en este caso es la de PG Vector, pues no ha tenido ningún tipo de problema y la ha añadido al respecto, ¿vale? Al final aquí nos da algunos detalles al respecto, pero no ha tenido mucho más. En ese sentido, ya directamente, lo que ha hecho es sencillamente utilizarlo y el método este que tenemos aquí ha pasado correctamente, que no tiene ningún log más al respecto, porque cumple con lo establecido. Obviamente, cuando tuvieseis muchos más servicios al respecto, una buena práctica podría ser de que este tipo de servicios estuviesen más centralizados, o hubiese un conjunto ya al respecto, es decir, podréis tener una clase general que ya tuviese todas las imágenes y configuraciones previas, entonces tendríais dentro de vuestro código todos los servicios que necesitáis y ya directamente, de una manera mucho más cómoda, con métodos que cada uno se crease, configurarlo al respecto. Entonces ya depende un poco de gustos, pero desde luego comparado con tener que hacer test de integración que estén corriendo sobre contenedores de docker mucho más pesados, que de por sí no son tan pesados, pero cuando tienen múltiples servicios sí que se empieza a notar, esta es una opción bastante ligera y útil a la hora de utilizar precisamente toda la ventaja de los servicios de los containers de la dockerización, pero con la versatilidad y la facilidad a la hora de hacer los diferentes test. Entonces, nada, llegado hasta este punto, espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de utilidad, si es así podéis darle un like, suscribiros, compartirlo y dejarme un comentario con qué os ha parecido y cuáles son vuestras impresiones sobre los test containers, si lo utilizaríais o no, y os leeré en los comentarios. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao. Chao.